En el Salón de Ginebra no solo hay coches para el gran público, también hay preparaciones espectaculares como las que te traemos a continuación en este ranking. En el puesto número 3 de este ranking de preparaciones, este Ford Mustang GT, alerones, difusor, multitud de aditamentos dinámicos, preparado por Liberty Walk, japoneses, como lo has oído, unos preparadores de Japón. El mundo se acaba tal y como lo conocemos, te lo voy avisando. En el segundo puesto de este ranking de nuestras preparaciones favoritas está, como no, RUF. Si quieres algo más que un Porsche y tienes 750.000 euros en el bolsillo, primero, me vas a dar mucha envidia y segundo, te lo puedes gastar en este coche. Por cierto, lo venden todo, la leche. En el número 1 del ranking, este Mansory Bugatti Vivere, una preparación del ya de por sí espectacular Bugatti Veyron que añade cuero, fibra de carbono y materiales de lo más lujoso en el interior. Por fuera, ya lo ves, una pintura a medio camino entre un camuflaje y una cocina hipster. Un poco raro, pero espectacular. No, 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 no. Gracias.